Muy buenos días y gracias por venir a la rueda de prensa convocada desde el Partido Socialista, ya que mañana miércoles tenemos el pleno del mes de abril del Ayuntamiento de Lavalle de Uixó. Y por tanto desde el Partido Socialista no paramos de trabajar aparte nuestras responsabilidades del gobierno y vamos a presentar tres mociones de carácter diverso. La primera moción es para rechazar el acuerdo que ha tomado la Unión Europea con Turquía respecto a la política de deportación de los refugiados. Queremos mostrar nuestros rechazos sobre este acuerdo y exigimos una actuación urgente y humanitaria con una crisis de refugiados que huyen de la guerra más cruenta del Oriente Medio para dirigirse a la Unión Europea. Por otra parte vamos a presentar una moción que regule y establezca unos mecanismos para proteger a todos aquellos denunciantes de la corrupción, ya que pensamos que esta lacra tan sufrida en la Comunidad Valenciana en los últimos 20 años no dispone de unos mecanismos o de unos artículos bastante establecidos para proteger a los denunciantes de esa corrupción que tanto nos perjudica a todos. La tercera moción va incluida junto al manifiesto de la Asociación de Juristas Valencianos respecto a la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas del derecho civil valenciano. Desde el Partido Socialista del País Valenciano queremos defender nuestra autonomía dentro de una unidad nacional pero que respete nuestros derechos y pueda rebatir esta infrafinanciación que venimos sufriendo durante tantos años y que no ha sido defendida por el partido que ha gobernado durante tantos años en el País Valenciano. Esto es todo respecto al pleno que tendremos el próximo miércoles. Por otra parte, sí que queremos dar una respuesta al concejal Óscar Clavel ya que ha querido cambiar la fecha del pleno a su antojo. Después de ya haber sido convocado por el secretario del Ayuntamiento y pensamos que esto es un problema añadido más al poco trabajo que está teniendo en el Congreso de los Diputados ya que esta semana la prensa autonómica nos informa de que en estos meses desde que tiene el acta de diputado no ha sido capaz de llevar adelante ni una sola iniciativa. No sabemos si es que lo único que estaba buscando con su acta de diputado era ser aforado porque si él está allí para trabajar por sus vecinos de Castellón y por sus vecinos de Bailuixó nos gustaría saber por qué no ha sido capaz de presentar ni una sola iniciativa teniendo un buen sueldo y un buen cargo en Madrid ya que como concejal también desatiende ciertas obligaciones como la del pleno de mañana mismo y como diputado desatiende sus obligaciones al no tener ni una sola idea ni una sola iniciativa para mejorar España, Castellón y la Bailuixó. Igual que se está escondiendo en el Congreso de los Diputados también se está escondiendo respecto a las informaciones sobre los indicios de posibles nichos vacíos en nuestro cementerio en la Bailuixó durante su etapa como alcalde. Nichos vacíos con lápidas, con nombres inventados que incluso tiene un epígrafe que le dedica su familia junto a una cruz cristiana. Tal vez dentro del nicho encontremos la famosa moqueta azul ya que es otra de las cosas que misteriosamente desaparecieron durante su etapa como alcalde. La verdad que esto, más que de una localidad o de un ayuntamiento, parece de ficción. Las políticas de Oscar Clavey como alcalde que nos han llevado a ser la ciudad más vulnerable de España, a tener el paro más alto de toda la comunidad, a tener la tasa de desempleo juvenil más alta de toda la comunidad y de toda la provincia. No ha sido capaz de ser competente como alcalde, no lo está siendo como diputado en el Congreso de los Diputados y nos gustaría que diera explicaciones a sus vecinos, a sus 6.000 votantes que siempre dice que ninguneamos desde el equipo de gobierno y que a día de hoy aún están esperando explicaciones sobre el nicho vacío, sobre las licencias de obras ilegales firmadas por él 12 horas antes de dejar de ser alcalde y sobre la famosísima moqueta azul. Muchísimas gracias.